Música Muy buenas tardes, bienvenidos a otro día más Hoy estamos aquí, porque tenemos que hablar de varias cosas La primera de todas, muchísimas gracias a todos que ya somos más de 600 suscriptores Gracias a los que ya lo sois, ya que os agradezco todo vuestro apoyo Y espero que poco a poco seamos muchísimos más Después de agradeceros todo el apoyo recibido, que no es poco Quería comentaros el sorteo activo que hay en mi Instagram, que os lo dejo por aquí Para que podáis verlo hasta el día 13 de julio Que son de dos entradas para el festival Spain Biner Que se celebrará en Barcelona en el aeródromo de Cerdania Este festival van a ser el día 26, 27 y 28 de julio Lo organiza Spain Biner y va a ser la hostia Habrá música en directo, restauración, se harán lanzadas Habrá exhibiciones, taxi drive Que por cierto, si queréis vivir una buena experiencia en vuestra vida A mano de pilotos profesionales del drift Tenéis por aquí el Instagram de Hell, Z4 Que sortea dos entradas para subir a ese taxi drift Tenéis la oportunidad de hacer lanzadas y de pasar un fin de semana genial Ya aclarado todo esto del festival Recordad que en mi Instagram está el sorteo de las dos entradas Os lo dejaré aquí y os lo dejaré también en la descripción para que podáis verlo También os dejaré en la descripción la página web para poder comprar las entradas Y os dejaré también en la descripción si queréis En el Instagram de MAC73 Que también está sorteando otras dos entradas Así tenéis más posibilidades Ahora os voy a dejar con un vídeo cortito Promocional del festival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo del festival Que no esperéis ni un minuto para ir ni os lo penséis Y nada, como en este vídeo me estoy enrollando mucho y no es una cosa que me guste En esta semana le he hecho un detallito al coche y tal, no es mucho, no es mucha cosa Esos son detallitos que van dándole su alegría, sus detalles al coche, sus cositas Que bueno, como este vídeo es mucho de hablar, quería meterlo para que lo viéseis Y os lo dejo aquí Recordad antes de nada, dadle a like, suscribiros al canal y seguirme en Insta Dejamos diez minutitos que se seque y volvemos a dar otra mano Una vez que esté seco, quitamos ya todos los papeles y listo Ahora vemos como queda Que les gusten los siguientes vídeos que vienen, que vienen muy gordos Me estoy esforzando para ellos y nada, hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!